Buenas tardes, mi nombre es Paula Morales y con mi compañero Brian Rosales les vamos a hablar acerca del abordaje de monoartritis, poloartritis y lumbalgia. Para empezar, vamos a recordar que la artritis es una inflamación de una o dos articulaciones que provoca dolor y rigidez y puede emperar con la edad. Existen diferentes clases de artritis y cada una tiene diferentes causas. La vamos a clasificar según su tiempo de evolución y modo de presentación como agudo o crónico y según el número de articulaciones afectadas como monoartritis cuando es 1, olivartritis 2 a 3 y poliartritis 4 o más. Vamos a empezar con la monoartritis. La monoartritis está definida como un proceso inflamatorio localizado a una articulación con presencia de dolor y signos locales de inflamación a la exploración física, como lo son calor, dolor, rugor, tumefacción y pérdida de función. En este procedimiento, pues vamos a encontrar que se va a alterar la membrana sinovial provocando aumento de grosor y aumentando la producción de líquido sinovial causando un derrame y dañando las estructuras periarticulares impactando en la calidad de vida del paciente, por lo cual pues es imprescindible evitar que esto se torne inalgo crónico. En cuanto a la etiología, tenemos diferentes clasificaciones como lo son las relacionadas con infección, como la séptica que está relacionada al estafilococos aureus, la vírica, la cual la podemos encontrar por ejemplo cuando tenemos antecedente de varicela, rubiola o parvovirus, entre otras. Y la postinfecciosa como lo es tras una infección extraarticular como las causadas por brusela y borelia. Tenemos inflamatorias como la artritis idiopática juvenil, traumáticas, lo que puede darse como un trauma importante o microtraumatismo mantenido, trastornos de la coagulación como lo son la hemofilia, tumorales como lo son a nivel óseo como el osteoma osteoide o sinovial como el hemangioma sinovial y otros como lo son la sinovitis transitoria. En cuanto a su diagnóstico, pues en la historia clínica vamos a evaluar antecedentes como lo son la historia familiar o los personales. Vamos a hablar de la caracterización del dolor, diferenciar si es un mecánico o inflamatorio y verificar si el mismo pues tiene inicio brusco o una aparición gradual, ya que según sea la caracterización podemos tener ciertos diagnósticos diferenciales. También vamos a evaluar el número, patrón y cronología de articulaciones afectadas para determinar simetría o asimetría, fiebre, diarreas previas y alteraciones cutáneas como síntomas asociados, la localización específica que nos puede orientar a ciertas patologías y la temporalidad, es decir, si es agudo o crónico. En cuanto al examen físico vamos a realizar una inspección, palpación, exploración de la articulación y manifestaciones sistémicas. Para la inspección pues vamos a buscar los datos de inflamación local articular, lesiones, asimetrías y deformidades. En cuanto a la palpación buscamos datos de sinuditis, derrame articular, crepitaciones, entre otros. En la exploración de la articulación pues vamos a verificar los arcos de movimiento de la articulación afectada buscando limitaciones de movilidad tanto de forma activa como pasiva. También pues debemos realizar una evaluación completa de manifestaciones sistémicas las cuales las vamos a buscar específicamente en cuatro grandes regiones. A nivel digestivo podemos buscar úlceras en la cavidad oral que nos van a enfocar hacia ciertos diagnósticos como lupus, diarrea como en artística reactiva, disfagia y serostomía como en un síndrome de S. George. También tenemos alteraciones oftalmológicas como la uveitis, la queratoconjuntivitis, epiescleritis y visión borrosa. En cuanto a las lesiones en la piel podemos encontrar el hitoma nodoso que nos indica sarcoidosis, nódulos subcutáneos sugestivos de artritis reumatoide, TOFOS característicos de gota, síndrome de Reinaud como en la artritis reumatoide o lupus, y dactilitis como entre otras características como elopecia o el santema en alas de mariposa. Y por último a nivel urocanital podemos buscar uretritis, úlceras genitales y queratodermia blenorrágica. En cuanto al diagnóstico, pues también tenemos pruebas complementarias como lo son principalmente la artroséntesis, que se utiliza para descartar la etiología escéptica y diferenciar las inflamatorias de no inflamatorias, y vamos a ver la tensión grama y cultivo, un recuento celular y un estudio bioquímico de proteínas y glucosa. También un examen de microcristales con microscopio. Vamos a realizar analíticas sanguíneas como lo son hematología completa, química sanguínea y tiempos de coagulación, siempre incluyendo reactantes de fase aguda como fibrinógeno, proteína C reactiva y velocidad de sedimento, también pruebas de función hepática y determinación de ácido úrico. Es importante realizar análisis de orina, hemocultivos en caso de fiebre o sospecha de etiología infecciosa, y realizar estudios de imagen complementarios como lo son la radiografía, la ecografía, la TAC y la resonancia magnética. En la radiografía, pues lo que podemos ver generalmente es que en las primeras fases de la inflamación vamos a identificar datos de tumefacción, y en fases avanzadas podemos ver alteraciones de hueso subchondral, osteonecrosis o calcificaciones. En el ejemplo del diagnóstico de gota, podemos encontrar reducciones en sacabocados. La ecografía, pues la usamos principalmente para afecciones de regiones blandas periarticulares, como afecciones de tendones, músculos, entre otros, y esto nos sirve para identificar colecciones como obsesos, tendinitis, sinubitis y guiar la artrosentesis para el estudio de líquido. La tomografía axial, pues nos sirve para examinar alteraciones óseas y la resonancia magnética para las imágenes de elección para partes blandas. Como último recurso, podríamos tener una biopsia sinovial que nos ayuda a identificar enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis o sinovitis bionodular pigmentada. Aquí incluye un cuadro de algunas características que vamos a evaluar en el líquido sinovial que se toma durante la artrosentesis. En cuanto al tratamiento, pues hay algunos rangos a tomar en cuenta como lo son la etiología, dependiendo de si es séptica, vírica, posinfecciosa o traumática, así va a ser el abordaje farmacológico y la valoración en cuanto a mejoría o persistencia para determinar la conducta a seguir. Además de esto, pues tenemos medidas generales como el reposo relativo de la articulación en posición funcional y pues en caso de sospecha séptica, para no enmascarar la fiebre, debemos utilizar por ejemplo codeína o tramadol. Luego incluí algunos algoritmos de ejemplos de manejo de la clínica de monoartritis desde su historia hasta su exploración. Este es otro ejemplo y a continuación mi compañero Brian les hablará de la poliartritis. Bueno, a continuación vamos a hablar de la poliartritis, que bien se puede definir como tumefacción y o limitación articular por dolor de cuatro o más articulaciones. Esto va a tener un dolor asociado a signos de inflamación, de instauración rápida y de gran intensidad. Lo primero que tenemos que saber de la poliartritis es que la tenemos que diferenciar de otras causas que van a causar cuadros de dolores politópicos, como pueden ser tendinitis, miocitis, neuropatías o enfermedades óseas. Según sus causas, pueden ser por enfermedades inflamatorias difusas del tejido conectivo, artritis reactiva, artritis cristalinas, artritis infecciosas y algunas afecciones no reumáticas como anemia de peronocítica, leucemias, hipotiroidismo, hemocromatosis y eritema nodoso. A continuación se presentan unas tablas de etiología diferencial de poliartritis aguda versus crónica. Siguiente, por favor. El diagnóstico va a contar con distintos elementos de la historia clínica, dentro de los cuales podemos mencionar el patrón de distribución articular, que va a constituir un pilar básico para el diagnóstico. La artritis reumatoide se va a presentar, por lo general, como una poliartritis de pequeñas articulaciones de manos y pies, y aunque pueda afectar otras partes del cuerpo, estas van a ser las principales. También tenemos los síntomas sistémicos, que van a acompañar a las poliartritis, como la fiebre artritis séptica, la artritis reactiva y posinfecciosa. También debemos incluir los hábitos sexuales del paciente, ya que los hábitos del paciente nos pueden indicar una artritis gonocócica, la sífilis, la artritis reactiva asociada al virus de la hepatitis B, o al virus de la inmunodeficiencia humana. La diarrea. Esta nos va a sugerir un diagnóstico de natropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Whipple, colitis colágena o artritis por bypass intestinal. Afección ocular. Esta puede acompañar a numerosas enfermedades reumáticas, tanto a su inicio como a lo largo de su evolución. Por ejemplo, la uveitis es la manifestación extraarticular más frecuente en espondilosis anquilosante. Las afecciones cardíacas también son importantes, ya que así como la espondilosis anquilosante, va a presentar una insuficiencia valvular aórtica, y también puede presentar bloqueos. Luego, tenemos la afección cutánea, que puede constituir otro dato fundamental en el diagnóstico diferencial de las poliartritis. Por ejemplo, la existencia de psoriasis va a permitirnos establecer un diagnóstico de atropatía psoriasica. Esta va a ser sin realización de más pruebas. Siguiente, por favor. Ahora bien, la explicación física va a ser muy importante, dada la gran cantidad de órganos y sistemas que se pueden afectar muchas de estas enfermedades. Por lo que la exploración debe ser lo más precisa posible. Siguiente, por favor. Con la exploración de la piel y mucosas, tenemos la palidez, que es un signo clínico que se va a presentar frecuentemente en la anemia y puede acompañar a muchas enfermedades articulares inflamatorias. y va a representar una complicación del tratamiento empleado. La anemia es la manifestación extraarticular más frecuente en artritis reumatoide. Y una intensa palidez, astenia y mal estado general es sospechar de una artritis paraneoplástica. Siguiente, por favor. La psoriasis, como bien lo mencionaba antes, la artropatía psoriasica es fácil de diagnosticar cuando existen lesiones cutáneas. Y todavía en su ausencia debemos pensar en ella si hay antecedentes familiares que presentan también psoriasis cutánea. El exantema eritematoso sobre la eminencia malar en la forma aguda del lupus va a ser muy característico. Y el eritema anudoso va a ser un tipo especial de paniculitis que se va a asociar a infecciones o bien toma de fármacos, arcoidiosis, cáncer y otras enfermedades como el síndrome de Besset o la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, tenemos las lesiones vesicolopustulosas acompañadas de tenosivitis y artritis migratoria. Estos van a acompañar con frecuencia la artritis reumatoide y a la artropatía psoriasica. Tenemos el fenómeno de Rhyna que es característico de esclerodermia y puede darse también en lupus eritematoso y artritis reumatoide. Los nódulos cutáneos o reumatoideos se van a localizar en estructuras particulares en superficies extensoras o áreas sometidas a presión mecánica. Siguiente. Ahora bien, a la exploración articular, la afección de la columna cervical es frecuente en algunas formas de espondiloartropatía en artritis reumatoide y en la polimialgia reumática. El dolor inflamatorio de la cintura escapular y pelveana así como la reacción cervical sugieren un diagnóstico de polimialgia reumática o artritis reumatoide en pacientes de edad avanzada. La exploración revelará una artritis periférica por lo general asimétrica de predominio en extremidades inferiores y cierto componente de de citis. La evolución de determinadas enfermedades de la artritis pueden dar en lugar a fibrosis y anquilosis óseas o contracturas de partes blandas originando deformidades fijas como en la artritis reumatoide. Un ejemplo de esto es la desviación cubital de la muñeca una deformidad en ojal del pulgar o dedos en el cuello de cisne como podemos ver en la imagen. Siguiente. Además del examen físico podemos realizar pruebas complementarias y estas nunca se deben generalizar ante cualquier sintomatología articular. Existen reactantes de fase aguda como son PCR y velocidad de sedimentación. La PCR va a ser característica de la artritis reumatoide mientras que la velocidad de sedimentación tiene más significado en el lupus eritematoso sistémico. un hemograma puede ser también indicativo de neutropenia esplenomegalia o artritis reumatoide de larga evolución. Una leucopenia o linfopenia y una trombocitopenia plantean diagnóstico de lupus eritematoso. Siguiente. Ahora bien, los análisis bioquímicos generalmente van a ser de poca utilidad para el diagnóstico pero una hiperguricemia aparece en el 95 al 98% de casos cuando se presenta gota aguda y en todos los casos de gota sulfacia crónica o tratada. Ahora bien, se pueden realizar pruebas serológicas en casos de sospecha artritis reactiva será de utilidad para la determinación de pruebas serológicas. Si se encuentra el hallazgo de un germen responsable en el lugar donde se ha producido la infección inicial o si es anticuerpos de suero estos van a ser datos de valor decisivo para el diagnóstico. También se puede hacer un estudio del líquido sinovial ya que este es accesible en el cual se hace un recuento de células cristales y germen. Según el líquido de las características del líquido sinovial lo vamos a poder clasificar como el normal mecánico inflamatorio o no sé tipo. Y tenemos una tabla en la cual se caracteriza todo esto. Siguiente. ahora bien tenemos las técnicas de imagen las cuales van a ser están mencionadas en la tabla. ahora bien tenemos radiología especializada como ecografía que se va a emplear para la detección de partes blandas siendo la elección de inquistes inoviales derrames de cadera y desviarros de músculos ligamentosos. Tenemos las TACs que va a ser como ayuda en la valoración del esqueleto axial. La resonancia magnética debido a su elevado costo y tiempo de exploración se reserva cuando otras técnicas no aportan información. La gramografía ósea valora el estado metabólico del hueso, inflamación y o infección en el sistema moscosquelético. Y también tenemos la densidometría ósea que es útil para determinar y de manera cuantitativa la masa ósea. Ahora tenemos el tratamiento. Como medidas generales tenemos que el tratamiento inicial en casos de poliartritis será la aplicación de medidas generales como alternar el reposo o de articulaciones específicas. Con el ejercicio se va a evitar una rigidez o con la aplicación de calor va a ser muy útil para sobre todo en problemas agudos inflamatorios. Siguiente. Ahora tenemos los antiinflamatorios no esteroideos que es el primer escalón a utilizar por su abreviación son los aines su efecto terapéutico se va a ampliar para el control analgésico y antiinflamatorio en procesos dolorosos o pedidiles. Tenemos los corticoides el cual tiene un inicio de acción más lento que los aines pero son eficaces para tratar las manifestaciones inflamatorias de muchas poliartritis. tenemos los fármacos antirromáticos de acción lenta que son capaces de controlar manifestaciones clínicas y la progresión del daño articular. Estos se van a caracterizar por su latencia terapéutica de 4 a 6 meses y su administración debe acompañarse de un control riguroso de posibles efectos secundarios ya que todos pueden producir alteraciones mucocutáneas hematológicas y hasta intestinales. Tenemos como siguiente punto los inmunosupresores que van a actuar como citotóxicos inespecíficos del sistema inmune. En general son usados cuando hayan otras posibilidades terapéuticas. Y por último tenemos la colchicina que en la artritis botosa el reumatismo palindrómico el síndrome de Bacet y la fiebre mediterránea también está indicada en oligomonotritis no infecciosas que no responden a tratamientos convencionales. Como siguiente tema tenemos la lomboalgia tenemos una imagen en la cual describe los tipos que existen como aguda subaguda crónica esta va a depender del tiempo de duración en el cual podemos describir que una aguda va a ser menor a 6 semanas una subaguda de 6 a 12 semanas y una crónica mayor a 12 semanas. la lomboalgia se puede definir como una de las causas más frecuentes de incapacidad es un problema que se caracteriza por su alta prevalencia en la población y por sus repercusiones económicas y sociales convirtiéndose en una de las principales causas de ausentismo laboral lomboalgia viene del latín lumbus que quiere decir parte baja de la espalda y algia que es dolor como mencionaba antes esta se va a clasificar en agudas o agudas crónicas también se puede caracterizar por las características del dolor y la naturaleza del proceso teológico se puede clasificar en mecánica no mecánica lumbargia mecánica con afectación radicular lumbargia mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica para el diagnóstico vamos a utilizar un interrogatorio que es la historia clínica en la cual vamos a determinar aspectos importantes y relevantes como es el inicio del dolor características y factores que lo aumentan o lo disminuyen también antecedentes como traumatismos previos factores psicosociales como el estrés en el hogar o en el trabajo y factores ergonómicos movimientos repetidos o de sobrecarga el examen de la columna va a incluir la inspección palpación y movilidad de arcos dolorosos maniobras pruebas especiales de estiramientos de las raíces de los nervios y la evaluación neurológica como son la maniobra de la segue que va a consistir en la elevación de la extremidad inferior flexionando la cadera con la rodilla extendida esto mientras el paciente está acostado y se va a considerar positivo si al elevar la extremidad 70 grados aparece un dolor agudo tipo choque eléctrico a lo largo de toda la grava posterior del muslo y lo que va a reflejar la afección del nervio asiático también tenemos maniobras como braga igual que la anterior pero con una dorsiflexión pasiva del pie y esta va a valorar la pérdida de fuerza o sensibilidad de reflejos osteotendinosos como el rotuliano o el aquiliano tenemos la maniobra de Weisserman en la que se coloca el paciente en decuito prono con la rodilla flexionada a 90 grados y extendida sobre la cadera es positivo si se experimenta dolor a lo largo de la cara anterior del muslo y es indicativo de irritación del nervio femoral o también del crural acompañado al examen físico tenemos las radiografías que a pesar de que solo se van a visualizar los huesos estos pueden ayudar a determinar si existe una presencia de fracturas cambios por envejecimiento o curvas o deformidades también tenemos la tag que generalmente utiliza contrastes llevados y esta va a estar indicada cuando se desea ver el hueso y permite visualizar hernias discales y estenosis vertebrales secundarias al proceso también tenemos las resonancias magnéticas que van a crear mejores imágenes con una mayor calidad de tejidos blandos como músculos o nervios o también discos vertebrales al igual que la médula y contenido del canal medular también existen pruebas como electromiografía que va a ser una evaluación electrodiagnóstica tal como la electromiografía de aguja y la velocidad de conducción que van a ser útiles para determinar la presencia de nouropatía periférica o radiculopatía o miopatía y por último tenemos una prueba de evidencia ósea que esta va a servir si se sospecha de osteoporesis y se puede realizar una esta prueba en cuanto al tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico en la sección de farmacológico lo vamos a dividir en tres líneas en la cual la primera son los aines energéticos no esteroideos aquí vamos a encontrar por ejemplo el ibuprofeno en dosis de 400mg cada 8 horas para el manejo del dolor también podemos utilizar diclofenaco o meloxicam vía intramuscular podemos usar el etofenamato intramuscular ya que es bastante efectivo para el manejo de las lumbalgias agudas paracetamol en dosis entre 500 a 1000mg cada 6 horas o solamente el paracetamol o asociado con tramadol bien relajante es como benzodiazepinas o benzodiazepínicos como el tiocolchicocido el cual va a tener acción gabamimética y glicosinomimética que va a actuar a nivel central de manera agonista en los receptores de gaba potenciando así el efecto inhibidor en la segunda línea tenemos los antidepresivos que inhiben la recaptación de la adrenalina ya sean los tricíclicos o cuatricíclicos como la imipramina o amitriptilina estos se van a utilizar en lumbalgia crónica intensa en el cual el dolor persiste pese a los fármacos de la primera línea este efecto pues va a ser logrado con una dosis menor de la que se utiliza en el tratamiento antidepresivo y en la tercera línea tenemos los opiáceos que se utilizan en pacientes con exacerbaciones intensas de lumbalgia crónica que no responde a otros tratamientos aquí encontramos opiáceos mayores como morfina o la oxicodona la morfina es eficaz para mejorar el dolor radicular la oxicodona en combinación con morfina pues son más eficaces que el naproxeno también tenemos lo que son los parches de capsaicina que se utilizan en los pacientes que han fracasado otros tratamientos y con un grado intenso de dolor de 5 en una escala análoga visual esos son más eficaces en estudios que se han realizado con placebo o con otras líneas de tratamiento ahora en cuanto al no farmacológico pues encontramos masajes que nos van a ayudar a facilitar la circulación y relajación de las contracturas musculares van a ayudar a mejorar con la intensidad de dolor y capacidad funcional siempre y cuando pues sean realizados por alguien que tenga entrenamiento adecuado como un terapeuta ejercicios que pueden ser hechos en máquina o piscina esos incluyen aeróbicos flexión extensión estiramiento equilibrio coordinación y estabilización los cuales tienen diferente intensidad frecuencia y duración termoterapia superficial la cual consiste en aplicación de frío o calor con fines terapéuticos frío o crioterapia para reducir inflamación dolor y edema y calor en forma de amontorio caliente para reducir dolor rigidez y molestia que puedan ocasionar fármacos de primera línea en las primeras 48 horas de un dolor agudo tenemos tenemos una intervención neurorreflejo terápica la cual consiste en estimulación de fibras nerviosas de la piel mediante grapas quirúrgicas que van a ser colocadas a lo largo de 3 meses se aplica con pacientes con dolor persistente por más de 14 días en el cual el tratamiento farmacológico no dio resultado y continúa con una intensidad de 3 puntos en una escala analógica visual tenemos el tratamiento psicológico el cual es cognitivo conductual se aplica a pacientes con lumbalgia de larga duración o crónica intensa pacientes que tienen algún signo psicosocial de mal pronóstico funcional al igual que los cuales pues tienen que realizar cirugía por degeneración distal tenemos la rehabilitación multidisciplinaria cuando han fallado otros tratamientos y la salud está muy alterada aquí vamos a encontrar que van a trabajar juntos médicos psicólogos y fisioterapeutas y luego tenemos el bloqueo selectivo de raíz nervios en casos de lumbosía en el cual realizamos un bloqueo selectivo de la raíz irritada especialmente en los casos de hernias discales con compromiso radicular tenemos los PENS que son neuroestimulación eléctrica percutánea que es la última opción cuando ha fracasado todos los tratamientos anteriores y hay una lumbalgia crónica muy intensa que consiste en la estimulación de las vidas nerviosas a través de electrodos colocados en la piel a intensidades bien toleradas y de una forma autoaplicable y por último la interacción quirúrgica que se realiza en casos estrictamente necesarios como pacientes con lumbalgia derivada de enfermedad como infecciones cáncer osteoporosis o entre otras que pueden requerir cirugía cuando el dolor sea intenso y que persista por más de dos años y no haya respondido a los tratamientos anteriores con esto concluiremos con el tema de hoy estas son algunas de las referencias que utilizamos para nuestra presentación muchas gracias por su atención gracias